Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Hoy es día 30 de abril, es la última jornada del mes antes del festivo del 2 de mayo. En algunas comunidades también mañana es festivo y nada, tenemos una avalancha de resultados. Algunos ya se han publicado de las compañías y bueno, vamos a esperar un momentito, un par de minutitos para que se incorporen el resto de suscritos al Morning. Mi nombre es Darío García, compañero del equipo de análisis de la firma y voy a ser el encargado de en unos 15-20 minutos como máximo repasar el mercado para ver qué es lo que nos podemos encontrar en la última jornada de abril. Entonces vamos a esperar un par de minutitos y comenzamos. Gracias. Gracias por confirmar que se escucha y se ve correctamente el disclaimer y bueno, pues voy a dejar puesta la pantalla de la plataforma mientras esperamos a que se incorpore el resto de asistentes. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Básicamente el panorama que tenemos en la apertura ya de los mercados europeos es lógicamente un sesgo bajista, una apertura en rojo respecto al cierre de la jornada de ayer. Es cierto que las variaciones no son muy altas, pero bueno, es un poco el sesgo en base a lógicamente los datos aportados por China. Hasta donde sabemos, pues la sesión ha comenzado con la incertidumbre que genera el freno en la actividad manufacturera y de servicios de China. Y estos datos macroeconómicos que tenemos en la jornada de hoy, pues irán lógicamente complementando desde Europa con el PIB y a nivel local, pues en este caso tenemos el IPC y nuestro producto interior bruto. Todo ello prácticamente en los dos primeros días de reunión que tenemos en el calendario de la Reserva Federal. Si nos vamos directamente al calendario económico, encontraremos un resumen de lógicamente lo que nos vamos a encontrar en la jornada de hoy. Vemos lógicamente que los datos aportados por China son peores que la previsión. No es mucha la diferencia, pero lógicamente en un país que ha ido creciendo en más de dos dígitos porcentuales durante los años, pues encontrarnos ya a empezar a obtener, no retrocesos, sino incrementos por debajo de las previsiones estimadas, pues lógicamente no es un buen dato. Sin embargo, pues bueno, tenemos varios índices interesantes como el de confianza del consumidor en Alemania, donde ligeramente se ha mejorado y lógicamente es el mismo valor que el anterior, pero como podemos ver prácticamente la mayoría de los datos en el caso de Francia también son negativos. En España, por ejemplo, ya tenemos el dato del PIB que acaba de salir anual y trimestral, mejorando de 0,6 a 0,7 y según la previsión de 2,3 en el anual, pues 2,4. Buenos datos para el selectivo que, bueno, acusan lógicamente la incertidumbre sobre los pactos políticos que pueden derivarse para conseguir, bueno, pues afrontar un nuevo gobierno, ¿no? Está la disyuntiva de sí, en este caso PSOE, que ha sido el ganador de las elecciones, el partido más votado. Intentará irse más hacia el centro y pactar con ciudadanos, aunque, bueno, parece un poco complicado, dado que no se han llegado a lograr a entender. Puede que, bueno, pacte de nuevo con Unidas Podemos y alguna otra confluencia más minoritaria para intentar alcanzar la mayoría suficiente para poder gobernar, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, aparte, tenemos lógicamente en el calendario, pues, las cuentas, ¿no? Los resultados de los valores más grandes del selectivo. En este caso ya sabemos lo que ha hecho el Banco Santander, sabemos lo que ha hecho también el BBVA y sabemos también lo que ha hecho Bankia. En el caso de Bankia, por empezar con la compañía, digamos, más o la entidad más intervenida por el Estado, ¿de acuerdo? Pues, en este caso, pues, ha liderado y está liderando, lógicamente, las subidas con un 2,92%, que fue lo que hizo ayer y, lógicamente, hoy mantenemos el posicionamiento sobre la banca. En este caso, pues, sabemos que BBVA ha publicado sus resultados al cierre de ayer, ha perdido prácticamente o ha reducido un 10% su beneficio precisamente por el impacto de las divisas en su, lógicamente, posicionamiento en Turquía y en Estados Unidos y esta mañana sabemos que ya ha publicado los datos el Banco Santander. Otro tanto de lo mismo. Ha reducido prácticamente un 10% su beneficio, lógicamente, por el impacto de Estados Unidos y de Reino Unido. Eso sí, también sabemos que hay otras entidades como CaixaBank que hoy se va a publicar los resultados. Todavía no los tenemos, pero los vamos a obtener en base a un entorno de cotización de la entidad de unos 3 euros por acción y hoy tendremos también resultados de utilities y sectores más involucrados a nivel de la administración. Tenemos Naturgy, Red Eléctrica y Repsol. Entonces, veremos a ver cuándo salgan los datos qué es lo que nos aportan. En cualquier caso, tenemos una evolución sobre el IBEX 35. Vamos a sacar unas velas horarias para que se vea un poquito mejor. Tenemos, esta es la evolución que ha tenido el IBEX 35 a lo largo de la jornada de ayer. Impacto, lógicamente, negativo desde los cierres del viernes antes de las elecciones y la cotización post-elecciones en la jornada del lunes, cerrando al final con subidas. Pero estamos viendo que, de nuevo, el impacto que tienen las grandes entidades bancarias sobre el índice pues están penalizando al selectivo. Entonces, veremos a ver cuál es la evolución al respecto. En cualquier caso, el resto de bolsas europeas, como comentaba, repiten esta indefinición precisamente por la sesión de ayer y los futuros cotizan con cambios muy reducidos. Es lo que hemos visto antes, donde, aunque predomina el rojo en este caso, las caídas no son muy acentuadas. Básicamente, el impacto de los datos de China pues ha perjudicado, lógicamente, a la apertura del mercado europeo. También es cierto que el dólar australiano se ha visto penalizado por su exposición, lógicamente, a la economía asiática. Pero, por otro lado, lógicamente, pues tenemos buenas noticias. En este caso, Airbus sigue mantenida con unas fuertes subidas en bolsa, lógicamente, por la crisis de Boeing. Su competidor directo se está aprovechando de, bueno, pues los perjuicios en el tema técnico sobre los sensores de despegue y de nivelación de las aeronaves en vuelo. Y, lógicamente, pues están, bueno, pues observando que puede mejorar sus previsiones de resultados al mejorar sus cuentas para el primer trimestre. Por otro lado, además, tenemos, bueno, pues al otro lado del canal de la mancha, tenemos a BP, que ha logrado también superar sus previsiones de los analistas, a pesar de ver reducidas sus ganancias. Es decir, tiene un outlook, tiene una previsión positiva, aunque haya, bueno, pues sufrido una merma en sus resultados. Por otro lado, yéndonos ya a lo que es el mercado de Forex, tenemos el técnico del euro dólar muy visual, con un canal bajista, donde se han ido dando los rebotes en la parte alta del canal bajista, con los máximos decrecientes y los mínimos decrecientes, prácticamente, pues ha sido como una pelota que ha ido rebotando. Y ahora mismo se encuentra, aunque no ha llegado a rebotar en el canal exactamente, porque no lo ha hecho, se ha apoyado exactamente en unos niveles mínimos que cotizó prácticamente en julio, junio, perdón, del 2017. Entonces, una vez hecho este rebote, en principio, podemos esperar que se haya confirmado el cambio de tendencia dentro del canal para volver a buscar un objetivo dentro del canal bajista. Más o menos eso es lo que podríamos esperar. En el caso de las materias primas, pues tenemos tanto al petróleo que se aguanta dentro de los niveles de 71,71 dólares y medio de cotización. Esa fuerte caída, pues ahora mismo se apoya exactamente en la retrocesión del 50% de Fibonacci de la fuerte caída que hubo en 2014, desde sus máximos en su momento de los 115 dólares por barril hasta el mínimo de enero de 2016, prácticamente por debajo de los 28 dólares por barril. Desde entonces, pues bueno, hemos encontrado fuertes subidas, fuertes bajadas y en conjunción con la fuerte caída del último trimestre del 2018, pues el petróleo hizo exactamente lo mismo. Y ahora se encuentra en un nivel técnico de soporte muy importante porque le permitirá volver a remontar por encima de los 75 dólares por barril. Si no lo consiguiera y encontrara un desgaste que en principio por RSI y por MACD nos daría más bien un sesgo bajista, pues caería por debajo de los 70 dólares, incluso llegando a los 67,72. Los índices, el DAX y el CAC, lo vamos a ver ahora mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, dentro de las materias primas, ya que estamos en ellas, pues ahora mismo el oro se encuentra en un nivel técnico muy interesante. Prácticamente el sesgo de la media de 200 sesiones, perdón, de 100 sesiones, ha actuado como un soporte y una resistencia dinámica a lo largo de la cotización del metal precioso. Y ahora mismo, pues tras haberlo roto en las jornadas previas, prácticamente hace un par de semanas, cuando ya perdió de golpe el nivel de los 1.300 dólares por onza, pues se encuentra en un nivel crítico de resistencia que si conseguirá cotizar por encima de la media móvil, de la media exponencial de 100 sesiones, pues intentaría volver a atacar el nivel de los 1.298, redondeando los 1.300 dólares por onza. Bueno, vamos a irnos al selectivo alemán y al selectivo francés. Tenemos por aquí al DAX, en donde podemos observar, lógicamente, unos niveles de sobrecompra muy elevados después de haber roto el canal bajista que venía dibujando prácticamente desde todo el semestre anterior del 2018. Prácticamente se viene contagiado por la evolución en la economía americana, pero bueno, pues habrá que ver un poquito cómo va evolucionando la guerra comercial que se ha reinstaurado entre Estados Unidos y Europa, precisamente por el tema de los aranceles de los 11.000 millones de dólares que tiene previsto Donald Trump. En el caso concreto del DAX, si nos vamos a un sesgo temporal un poquito más corto, vemos una lateralidad visible, pues prácticamente en un rango entre los 1.200, 12.000, perdón, 280 y los 12.380, vale prácticamente, pues bueno, unos 100 puntos de diferencia que es menos de un 1% de variación y lógicamente, pues bueno, en las últimas horas es posible que tampoco encontremos muchas diferencias. Lógicamente habrá que esperar. Si hay datos macroeconómicos dentro de Alemania que ya los hemos recibido, si hay alguna publicación de resultados de alguna gran compañía del selectivo, en principio parece que se sigue comportando de una manera muy similar a este caso, si habéis visto el gráfico del SP500, donde la media de 100 sesiones, que es la media de color amarillo, actúa como soporte dinámico. En principio podríamos esperar que si la cotización, vamos a quitar esto para que no nos moleste, si la cotización del índice va a la baja, no debería caer mucho más de estos niveles en la sesión de hoy. Es decir, en principio conservaría la lateralidad, que vemos el rango mucho más estrecho de los cruces de señal del MACD y por supuesto, pues prácticamente lleva, bueno, pues una semana el DAX sin mostrar niveles de sobrecompra ni de sobreventa. Entonces, en principio podríamos pensar que se mantiene esa lateralidad dentro del selectivo. Y en el caso del CAF 40, pues un poquito más volátil, lógicamente, y vamos viendo en el caso del mismo sesgo horario, para mantener el mismo criterio, que en este caso Europa también mantiene ese sesgo lateral. Tiene un objetivo ahora mismo, una resistencia, mejor dicho, si lo vemos aquí, vamos a verlo un poquito mejor en diario, aquí se ve mejor. Vemos que utilizando la retrocesión de Fibonacci desde los máximos que tuvo a principios del último trimestre y vemos toda la caída que hubo entonces, pues el CAF 40 ha sido de los índices que mejor rendimiento ha tenido. Se sigue manteniendo, aunque no lo podamos ver aquí o apreciar exactamente, se sigue manteniendo dentro del rango alcista, del canal alcista, dentro del canal inferior, el soporte del canal y la resistencia del canal. En principio, pues parece que hay una resistencia natural por parte del 100% de la retrocesión, que es la línea naranja que podemos ver justo aquí y en cuanto, lógicamente, se apoye de nuevo o de señales de apoyarse en este canal alcista, pues volverá a remontar. Pero hay que tener cuidado porque en este caso, tanto por RSI como por MACD, vemos unos niveles de sobrecompra muy elevados, que por otro lado son muy similares a los del SP500, que también está en máximos. Entonces, simplemente confirmar que esta pequeña lateralidad de las últimas dos semanas que tiene el selectivo se cumplen dentro del, bueno, pues el criterio técnico de este canal alcista y lo que podemos prever es poca volatilidad en la sesión a la espera de que llegue a apoyarse en el soporte del canal. Pues, básicamente, esto es lo que tenemos para ahí. Lo más interesante, bueno, pues un poquito por criterio personal, es echar un vistacito al euro dólar porque a nivel técnico se vienen cumpliendo estos soportes y estas resistencias de manera prácticamente religiosa y tras haberse apoyado en este mínimo de 1.1122 prácticamente desde mediados de 2017, pues, bueno, podemos prever o podemos esperar que el movimiento que se debe cumplir ahora tras haberse apoyado en la parte baja del, bueno, en el 30% de RSI y a punto de confirmarse el, bueno, pues el cruce de la señal alcista, pues, buscar un objetivo de salida dentro del selectivo en estos niveles. Entonces, aproximadamente 1.12 y medio, 1.123, 1.122, veremos con qué volatilidad lo hace. Muy bien, como siempre, yo en mi caso me gusta referir siempre al calendario, echar un vistazo porque muchas veces tenemos un análisis técnico muy interesante, muy acertado, pero si no prestamos atención a una evolución macroeconómica que nos pueda diferir o modificar ligeramente el gráfico, podríamos estar incurriendo en un pequeño error, ¿vale? Entonces, primero esto y en segundo lugar las noticias. Tenéis un sesgo últimamente de noticias muy potente todos los días, tenéis prácticamente impacto de noticias en todos los sectores, desde cruces de divisas hasta análisis técnico sobre índices e incluso alguna valoración concreta de una acción y prestar atención porque son noticias muy sencillas de leer con básicamente análisis técnicos muy sencillos de observar y lógicamente, pues, son oportunidades que algunos las pueden utilizar para aprovechar momentum en el mercado, pues, que ahora mismo se pueden estar dando. Vale, vamos a hacer la última pregunta. Tenemos por aquí una pregunta que dice ¿Cómo se comportó el BBVA tras la publicación de los resultados? Pues, muy sencillo. Yo suelo hacer el análisis del IBEX en 35 minutos todos los lunes a las 11 y media y básicamente lo que podemos ver es, dentro de la poca volatilidad que tiene el valor, pues, viene dibujando un pequeño movimiento alcista desde los mínimos por debajo de los 4 euros y medio de cotización y por histórico, esto lo digo para todos aquellos que tenéis BBVA desde hace mucho tiempo, este es el dibujo del BBVA, ¿vale? Es como una pelota de goma que cada vez bota menos según va avanzando en su progresión. Siempre se apoya en el mismo suelo, pero no va más allá. Entonces, tener cuidado en tener posiciones dentro de las entidades bancarias porque los dividendos que pagan no compensa la evolución histórica que tiene el valor, es decir, nos están pagando por tener una posición bajista en el mercado y, lógicamente, pues, los únicos puntos de entrada interesantes que tiene BBVA son estos mínimos. Entrar en cualquier otro punto no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, prestar atención porque tanto el gráfico del BBVA como el del Santander, lo digo esto ya a título técnico, es exactamente el mismo. ¿Vale? En este caso el Santander tiene un soporte un poquito más abajo, pero el dibujo es exactamente igual, es decir, no se va a mover más allá del último tramo triangular del canal. Hasta que no llegue, lógicamente, a coincidir el canal bajista con el soporte mínimo que tiene, pues, no podemos esperar otra cosa sobre el valor. Pero, atendiendo la pregunta, pues, ¿qué es lo que ha hecho el BBVA después de? Pues, aquí lo tenemos. Ha abierto con un sesgo bajista, ha remontado un poquito sobre la cotización del valor, pero ahora mismo lo que podemos esperar, lógicamente, es que dado el impacto que ha tenido Turquía y Estados Unidos en los resultados de la compañía, pues, probablemente sea de los valores que cotiza la baja en la última jornada de abril. ¿De acuerdo? Yo, es un poco criterio de analista, yo no soy inversor de, bueno, pues, de entidades bancarias. ¿De acuerdo? Creo que ahora mismo quizá el sector seguro es más interesante, por la volatilidad que ofrece el mercado y la flexibilidad que tienen las aseguradoras, lógicamente, para posicionarse sobre él. Hay que tener en cuenta que las grandes entidades bancarias son grandes ballenas, tienen movimientos estructurales o inorgánicos, perdón, pues, muy lentos y muy predecibles en muchos de los casos. Entonces, lógicamente, siempre vamos a ir retrasados en base a qué podemos hacer o aprovecharnos dentro de la cotización. Entonces, probar alternativas de inversión o sustitutivos dentro de vuestra cartera de valores, dentro de, bueno, pues, de lo que son las entidades bancarias, porque probablemente estéis perdiendo oportunidades simplemente por tener la, bueno, pues, mantener una posición de manera insistente a sabiendas de que a largo plazo lo único que están haciendo los bancos es perder valor. Por ampliaciones de capital, script dividend, todo eso perjudica al accionista porque va en su conta, ¿de acuerdo? Muy bien, pues, este ha sido el Morning Meeting de la última jornada de abril. Es 30 y, como siempre digo yo en todos mis seminarios, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones, aprovechar la última jornada del mes y nos vemos en próximos seminarios. Un saludo, muy buenos días a todos. Hasta luego. Un saludo, muy buenos días a todos.